Y bueno, la afición está cantando y los jugadores ya han calentado. El partido está a solo unos minutos del saque inicial. El equipo local tiene una sólida alineación en el día de hoy. El técnico ha decidido ir a por un 4-1-2-1-2, formación poco convencional que puede ser mortal cuando se usa correctamente. Y arrancamos con el partido de hoy. Bien defendido. Sancho con el esférico. Le encanta correr con la pelota. ¡Qué ocasión! Se quiso lucir un poco de más ante el rival. ¡Gran serie de pases! ¡Ronaldo! ¡Kinsley Coman conduce el esférico! ¡Es ahora o nunca! ¡Oh, eso va a ser penalti! ¡Tarjeta amarilla! Será el primer nombre en la libreta de la ruta. ¡Parece dolorido! ¡La afición espera que pueda continuar! Dejo al portero sin ninguna posibilidad. Bueno, han tomado la delantera y ahora me pregunto si aprovecharán el momento para buscar otro gol. ¡Parece dolorido! 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 lesionado. Buena distribución. El balón en poder del delantero. ¡Qué entrada tan oportuna! Su serie de pases ha sido bastante precisa. Gran pase de cabeza. Darwin Núñez regatea hacia arriba. Desafío bueno y limpio. Pone la directa Traoré que regatea Llamonza. Han vuelto a recuperar el balón. Da un paso al frente para robar el balón. Un pase hábil. ¡Oh! Notable serie de pases. Quiere probar desde ahí. La hinchada pensó que había marcado, pero si ha ido a un costado del arco será saque de meta. Uno a cero en el descanso. Un resultado bastante variable. ¿Qué pasará en la segunda mitad? Así que estamos listos para continuar con otros 45 minutos. Están demostrando una fluida sucesión de pases. ¡Gran regate! La mueve hacia delante. Eso es un poco cínico, la verdad. ¡Va a ser tiro libre! ¡Precioso pase! ¡Lo hizo muy bien! ¡No hay presión aquí! ¡Ellos tienen el control total! ¡Y podrían tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡Y el árbitro confirma el jugador de juego! ¡El saque de banda! ¡Quizá es hora de unas piernas frescas! ¡Los jugadores del banquillo están calentando! ¡Buena defensa! ¡Ellos quieren afianzar su ventaja aquí! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Y de vuelta al guardameta! ¡El equipo gana por la mínima! ¡Pero podrán aguantar hasta el pitido final! ¡Es cámara! ¡El equipo luce muy relajado con el balón! ¡Jalan! ¡Conocen el marcador! ¡Ahora solo quieren quedarse con el balón! ¡Se mandó hacia delante por la banda! ¡El portero hunde el pie detrás del balón para mandarla lejos! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡El balón le llega a Cobel! ¡Se acabó! ¡El árbitro manda a los dos equipos a los vestuarios! ¡Hoy ha dado ejemplo y por eso es el capitán del equipo y el mejor jugador en el partido de hoy! ¡Construcción de Matías Toroso! ¡Cambio de orientación! ¡Cambio de juego! ¡Luca Molina! ¡Cista Molina! ¡Rápido Molina! ¡Puntará Lucia Lucas! ¡Venga a poner el centro! ¡Cambio de orientación! ¡Cambio de abrir el centro! ¡Cambio de orientación! ¡Cambio de orientación! Gracias.